Bueno, que el Córdoba ya está en play-off. Lo que se buscaba se cumplió. Ha tardado 13 jornadas con una interrupción, la del Atlético Sanluqueño, pero se ganó en el Palmar 1-2 remontando con un partido en el que pasó de todo un poco, pero sobre todo yo creo que habría que apelar a la practicidad. No sé si parecido al de Alcoy, pero el caso es que se ganó en un campo de reducidas dimensiones, bastante mejor que el de Alcoyano, y el Córdoba ya está ahí, quinto por fin. Rafa, muy buenos días. Buenas, David. Sí, sí, el evento es un objetivo cumplido, ¿no? Se puede decir, ¿no? Lo habíamos comentado, ¿no? Que era una bola extra, que había que ver cómo llegaba el Córdoba a ese partido, y bueno, esas posibilidades solo pudieran sumar el Sanluqueño o el Córdoba, ¿no? En este diércoles, pues bueno, el Córdoba la ha aprovechado, ha saltado a tres equipos, la ha pasado por encima, y bueno, se mete en la zona en la que tenía que estar, ¿no? En la que debe haber estado desde el principio de liga, porque el objetivo mínimo es estar en playoff, porque el objetivo real del equipo es el ascenso, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Córdoba va a estar en un buen momento, y es lo que tú dices, yo creo que está combinando ratos de buen juego con también paramatrizismo y practicidad, que es lo que está también permitiendo ganar partidos, ¿no? Quizá había un momento en el que el Córdoba ha tenido más juegos que goles, y ahora parece como que tiene más goles incluso que juegos, ¿no? Por el momento, ¿no? Porque ya tampoco hizo falta mucho para levantar ese partido y se le había puesto complicado, ¿no? Con ese gol de Nacho Ramón. El análisis de Iván Gani es bastante claro, ¿no? Que el equipo se metió en un vergenal, vamos a llamarlo así, intentando jugar a lo que no debía, y que ese gol de castigo, a esa actitud negativa, digamos, no querer ganar, sino porque se estaba ejecutando de una manera incorrecta la lectura del partido, pues, le hizo reaccionar. Claro, afortunadamente llegaron esos goles, claves quizás, ¿no? Al final de la primera partida y al principio de la segunda, y eso fragó una victoria que luego fue sufrida, porque el sanluqueño empujó y lo suyó al final. Sí, sí, o sea, yo creo que el Córdoba, o sea, el control del partido en realidad no lo llevó a tener, ¿no? Ya al final un poco sí jugó bastante bien, apenas conseguió llegar, más allá de que me ha contestado en general, ¿no? No iba a estar perdiendo en su casa, pero, o sea, el control, le faltó un poquito más de control, ¿no? Al equipo, yo creo, ¿no? Pero bueno, el caso es que, a ver, no era fácil, no era fácil levantar ese partido, digamos, en poco grato, o incluso alguna ocasión más, o alguna llegada, también alguna jugada que hubiera sido más peligrosa, pero la que no se terminó de elegir bien, sobre todo Adilson. Entonces, bueno, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Esto es un Córdoba imperfecto, ¿no? Que hay que quererlo odiarlo así, y bueno, lo importante es que Adilson está en buena línea, son seis partidos sin perder, y sobre todo, bueno, que sigue teniendo la posibilidad de sí mismo de seguir progresando en la tabla, ¿no? Porque ahora recibe a la antequera, es un duelo directo, y se es capaz de sacarlo con mínimo una plaza más gana, ¿no? Entonces, yo creo que está en un momento bueno, y aunque con el Córdoba no se puede mirar más allá, el tramo final, pues no es malo, no es malo, ¿no? Porque son dos salidas que van a ser difíciles, pero que todos aquí, pues que están con muchos problemas, y después, bueno, sobre todo ese más auténtico partidazo, ¿no? Que ya se adivina en el horizonte, si este de este sábado es un gran partido en el que se puede esperar, ¿no? Quinto contra cuarto, pues bueno, ese Córdoba-Castellón, digamos, de cierre de partido en el que se hace 2023, pues también puede ser un grandísimo encuentro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un final atractivo, y que la norma que la división del Córdoba decimos, pues ahora se alza, ¿no? En resumen, quizás pudo ser un partido que a lo mejor no se mereció ganar tanto como otro, como el de Linares, por ejemplo, incluso el de Abajetira, con el que es el regalo, pero se ganó. Entonces, digamos que al final la Liga compensa tanto errores arbitrales como situaciones de esas que se llaman de mala suerte, que luego no tampoco son mala suerte, porque el fútbol es así. Lo que hay que tener ahora los pies en el suelo y tener claro que porque se haya estado en el play-off ya no se va a estar eternamente en él. Sobre todo que se lo digan a todo el córdoba, decimos, la pasada temporada, después de la primera vuelta. Hay que interiorizar que se puede entrar y salir. Lo que pasa es que había, digamos, como esa ansiedad, vamos a llamarlo así, de por entrar por primera vez, ¿no? Ya se ha logrado, ahora se puede conseguir incluso algo más. Fíjate, que también tiene razón otra vez Iván, Ani, cuando la tienen, la tienen. Que hace dos semanas decía que ocho puntos no son tantos los que tenía el Málaga. Y fíjate, se han reducido ya a solo distancia de un partido, ¿no? Porque además el Málaga no estaba jugando, no tenía la sensación ni el fútbol de los puntos que tenía. Al final todo se equilibra. Y bueno, lo que sí tiene buena pinta es lo que tú dices, que los partidos no van a ser fáciles. Al final del año, ni en Melilla, ni en Palma, contra el Atlético Valerde, Shasua y Chisco. Pero que todo pinta muy bien, todo pinta para que, claro, que el fútbol nunca sabe cuándo se puede saltar la liebre, pasar cualquier expulsión que marca el partido, lesiones. Alberto Toril es el último en caer a la enfermería, vamos a ver lo que tiene. La manera que se retiró nos da muchas buenas sensaciones, que digamos. Y en fin, lo que hay que tener claro es eso, que todo puede ocurrir, que no se puede lanzar la campaña al vuelo y decir, ahora se le gana a la Antequera. Pero ojo, que la Antequera es el equipo de revelación por algo. Que ya adelantamos que la entrevista de esta semana, de este viernes, es con Luis Mirredondo, su máximo goleador, el escordobesista, el chaval de Plasencia, que estuvo en el Córdoba, que ascendió desde la segunda federación. En definitiva, que se están cumpliendo poco a poco los pasos, y que el fútbol está devolviendo al Córdoba lo que ha demostrado en ciertos momentos de la temporada. Sí, sí, yo creo que se va compensando, yo creo que el Córdoba ha corregido cosas. Es verdad que, por ciertos momentos, pues te crea brudas, ¿no? Porque después de lo bien que era, por ejemplo, del otro día, el 1-6, pues bueno, la primera parte no es buena, ¿no? Porque el saluteño marca final por insistencia, después de haber perdonado un par de veces. Pero sí que parece que hubo ese clic, y que bueno, el Córdoba también sabe ya remontar, ¿no? Una cosa que le había pasado en otros partidos, que más me había conseguido dar la vuelta, pero no lo había terminado de culminar. Bueno, ayer sí lo hace, entonces, son, por ejemplo, temas de casa. Jugábamos, ¿no? De si iba a ser un jugador goleador. Ya lleva los mismos goles que la temporada pasada, y va en una línea buena. Entonces, bueno, la cosa es que nos va desmintiendo el Córdoba, y hay que comentarlo con total naturalidad. Las dudas que teníamos, que el Córdoba va resolviendo. Todavía tiene otra, y la tiene que ir viendo. Y también dentro de un contexto de la categoría. Lo del Málaga, por ejemplo, es una cosa que hemos comentado. No tenía fútbol. Al final, que es lo normal. Que si tú tienes fútbol y no tienes puntos, al final eso vaya hacia positivo. Que tú al final vayas teniendo puntos porque tienes el juego. Cuando tienes problemas porque no creas fútbol, bueno, no más que vayas perdiendo y teniendo problemas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está un poco pasando, ¿no? De todas formas, tú puedes cambiar en cualquier momento, y hay que centrarse en ese partido muy importante, el del sábado. Y ojalá que sea el antiguo partido en el que antes que le puela un poquito la presión y el escenario y tal, ¿no? Pero bueno, ellos van a venir con muy poco que perder porque su temporada está siendo excepcional y es una gran ocasión de jugar sin ataduras. Para finalizar, un dato. El Antequera solo ha recibido dos goles como visitante. ¿Y sabéis con quién? Primera jornada de Liga. Ya ha llovido. Y eso que estamos en sequía. Contra el Atlético de Madrid B. Curioso el dato. Ahí lo dejamos. Bueno, el sábado volvemos desde el Arcángel para contaros nuestra visión del partido, después de que podáis seguir la crónica online, como siempre, en cordobadeporte.com. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.